A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo llamado Curruchito Que ahorita le toca este conjunto Curruta, 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 curruta Curruta, 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 curruta Este es Dulce y Gutiérrez Y sus especialistas Blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a empezar Hay blanco y negro que cojan su pareja Que ahora mismo el conjunto va a empezar Si la niña en el baile no se deja Y currúyala y así se dejará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video